A pesar de que los cierres al puente Coatzacoalcos 1 para la realización de los últimos detalles fueron programados e informados por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al sector industrial de la región, este llega a afectar a las empresas, toda vez que la salida de los productos se tiene que realizar por el puente Antonio de Valijaime, ocasionando pérdidas económicas y algunos retrasos. Por ello, el representante de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz, Claudio Velasco Martel, solicitó a la SCT que se aceleren los trabajos y no existan más demoras como las que se han registrado en meses anteriores. Tuvimos una reunión, les dijimos que necesitamos que haya realmente un análisis de los trabajos que daron de mañana, darnos una respuesta. Entonces, apenas tengamos una respuesta, sensibilizaremos esto que sabemos que, pues digo, realmente es un día que se celebra algo, pero que en una orden de trabajo, pues tiene que seguir, ¿no? Este fin de semana se considera como festivo para las parejas y de mayor venta para el sector comercial. Sin embargo, señaló que no es adecuado que se suspendan los trabajos de reparación, asegurando que urge concluir con esta obra. A pesar de algunos accidentes que se han registrado en esta vía de comunicación, el representante de los industriales señaló que la parrilla es segura para los conductores, ya que de acuerdo a los peritajes realizados, son las propias personas quienes se salen del carril por algún descuido. No, 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 la parrilla es de alta especificación, cumple. Ahora lo que se va a buscar es poner una barrera que evite que un carro golpee a los transeúntes del puente, porque el puente tiene gente que cruza a pie, entonces eso es lo que se va a hacer. Se va a trabajar del lado de donde pasa la gente que camina sobre el puente, ¿no? Cabe mencionar que este fin de semana también se mantendrá cerrado el puente Coatzacoalcos 1, por lo que le exhortamos a tomar en cuenta rutas alternas. Fluvio César Martínez, más noticias.